Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios de Kung Fu, pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día verde. Voy a repetirlo una vez más, lo voy a hacer hacia un lado para que tenga un poco más de espacio. Entonces comenzar primero, levantar pierna izquierda, patada derecha, dos, abrir Mapo y Gumbo, tres, Timbo, acercar cuatro y regresar al Gumbo. Y de aquí repetimos el ejercicio. Uno, rodilla, dos, patada, tres, Mapo, estés combinado y Gumbo. Cuatro, acercar y cinco, regresar. Manos a la cintura. Bien, ahí tenemos nuestro ejercicio, vamos entonces ahora con el otro lado. Hacemos la misma secuencia, pero bueno pues, ahora empezar, en lugar de empezar con pierna izquierda, vamos a empezar con pierna derecha. Entonces, estamos en pierna derecha, uno, patada izquierda, dos, Mapo, vaso izquierda y cambio Gumbo con golpe derecho, tres, acercar y Timbo. Cuatro y regresar y Mapo. De aquí, de nuevo comenzamos la secuencia directamente desde aquí. Subir la rodilla. Uno, abrir los brazos. Dos, paso y patada izquierda. Tres, Mapo y abrir golpe derecho. Cuatro, acercar. Timbo. Y cinco, Gumbo y manos a la cintura. Bien. Entonces, bueno, pues es lógicamente el mismo ejercicio, pero ahora comenzamos con la otra pierna. Vamos a repetirlo una vez más de este lado. Hacer lo mismo. Comenzamos viendo hacia enfrente y abrir primero pierna derecha, patada izquierda, Mapo y Gumbo. Timbo y Gumbo. Y repetimos una vez más la secuencia. Rodilla, patada, Mapo, Gumbo, Timbo y Gumbo. Bien. Y una última vez la vamos a hacer hacia atrás para que también lo puedan estar siguiendo. Primero lo hacemos con pierna izquierda arriba, lo hacemos con pierna derecha. Entonces, izquierda, patada derecha, Gumbo derecho, Timbo y Gumbo. Bien. Vamos ahora con el otro lado. Empezamos. Empezamos. Entonces, ahora pierna derecha. Abrir. Izquierda, Paso y Gumbo. Timbo y Gumbo. Y así es como entonces tenemos el ejercicio de esta ocasión. Recuerden que es importante hacer una buena técnica a la hora de hacer sus ejercicios. Recuerden cuando hagan sus patadas y estirar sus rodillas, mantener su espalda derecha y no flexionar su cuello. Mantener igual su barbilla al frente. Y cuando hagan sus posturas, flexionar sus rodillas, asegurándonos que la rodilla apunte en la dirección del pie. Es decir, que no se nos meta. Igual cuando hacemos esta otra, ingles abiertas, pelvis derecha, que no nos inclinemos al frente, que no sacamos la cadera. Buscar todo el tiempo que nuestros hombros estén abajo. Y las posturas fuertes y firmes. Recuerden que si este tipo de ejercicios ha sido complicado y difícil, lo que ustedes pueden hacer es ir a videos que tenemos anteriormente para ver los ejercicios uno por uno. Y entonces, una vez que los hayamos hecho de mejor manera, venimos y entonces ya podemos hacer este tipo de ejercicios secuenciales. Bien, recuerden que además de estos ejercicios, estos videos de Kung Fu, también tenemos los videos de Tai Chi, los de Chi Kung. Algunas series que tenemos listas de reproducción en este canal. Y bueno, pues los pueden estar checando ustedes constantemente. Recuerden compartir, suscribirse, darle me gusta si tienen alguna sugerencia, comentario. Me lo pueden dejar en la parte de abajo de los comentarios. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!